Música Padre de bebé con cardiopatía solicita a EPS Barrios Unidos traslado a clínica de Bogotá Desesperado por el traslado a centro asistencial de Bogotá para su bebé recién nacida con cardiopatía Un padre de familia solicita a EPS Barrios Unidos celeridad en la remisión Mi nombre es Alexander Orozco Iceda, mi niña nació el 21 de enero del 2021 En el cual nació con un problema cardiovascular, está afectado el lado izquierdo de su corazoncito No le está funcionando totalmente, nada más tiene funcionando el lado derecho Y en la cual hemos tomado medidas con la EPS, mandándole varias veces peticiones Y nos las han negado en el sentido de que nos tienen una sola vaciladera Y una sola mentira de que un día nos dicen una cosa, otros ya nos salen con otra cosa Y estamos en espera de que nos solucionen y cada día pasa más el tiempo Y mi niña sigue corriendo riesgo en la UCI de la clínica Laura Daniela Entonces estamos en espera de que nos solucionen todo lo más pronto posible y no lo han hecho ¿Cuál es la EPS? La EPS es Barrios Unidos, como estamos aquí en las instalaciones en Ambu Pueden observarla aquí, esa es la EPS que tiene mi niña de salud ¿Lo que piden ustedes es un traslado? Un traslado de carácter urgente para la clínica cardioinfantil de Bogotá En el cual ya están esperando que es donde están las especializaciones Para que puedan hacerle la cirugía que tienen que hacerle o el tratamiento adecuado a mi hija ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!